... Vamos a empezar a denunciar si siguen comportándose así. ¿Estás escuchando? Nos corta la policía. Nos corta la policía. ¿Quién está cortando la fase semiférica? La policía nacional. ¿Qué concentración es esta? Vamos al banco de sangre de la policía nacional, de los Ángeles Guardianes y los Ángeles Verdes de la Guardia Civil. Ahora mismo no hay nadie que les esté cortando este fase. Si se arrolla, desarrolla un vehículo. Auto 8Z adelante y va la gente.